A partir de mi pereza, que se llama Rock and Clown Que haga todo el chiquillo, que no hago nada Ok O, da, o, da, eh Y se me tenía un clon Para poder ser fan Y se me tenía un clon Para poder ser fan Para que me retrase donde yo no quiero estar Quisiera tener un clon Para poder pensar Quisiera tener un clon Para poder pensar Para guardar mi alma y dedicarme Solo a tocar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!